Quiero que sepas que no te quiero Y para siempre, yo te amago a ti Quiero que sepas, eso es sincero, sí Y para siempre, yo te amago a ti Tejor, quiero que bailamos, quiero mucho, te igual Quiero que bailamos, quiero mucho, te igual Quiero que bailamos, quiero mucho, quiero mucho, quiero Si tú queremos, si queremos, más, tengo Quiero que bailamos, que era mucho temor Cuando toca cuerpo que sabí, en mente un lar que nunca ves orir En vez que tengo mi asedio, para que tengas hijo mío, yo quiero Tengor, tengo, quiero a tu me llames, quiero mucho tengor Quiero siempre llames, quiero mucho tengor Quiero siempre llames, quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, quiero más tengor Tengor, quiero a tu me llames, quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, quiero mucho, quiero más tengor Quiero un dupe la mezcla, mucho tengo Quiero super la mezcla, mucho tengo Quiero un dupe la mezcla, mucho, quiero Si te veo, no siquiera más tengo ¡Suscríbete al canal!